...varados en el Perú, regresaron a sus respectivos países gracias a un vuelo del gobierno danés. En estos buses van a viajar turistas de Suecia, Finlandia y Dinamarca. En total, 280 personas y en instantes vamos a acompañarlos al grupo aéreo número 8. 280 ciudadanos extranjeros llegaron a nuestro país para realizar turismo y se vieron obligados a quedarse por la orden de estado de emergencia. Muchos de ellos tuvieron que ser trasladados desde Cuspo y Arequipa. Conversamos con la embajadora de Suecia, ella nos brindó detalles al respecto. El estado peruano tuvo que ayudar a los extranjeros para regresar a Lima y poder ser repatriados. Ellos ya cumplieron el periodo de cuarentena y solo esperan las horas para estar cerca de sus seres queridos. Ahora, un poco de alivio porque han estado en carantina ahora bastante tiempo y aunque todos han sido sanos y salvos, por supuesto es difícil estar en carantina en un hotel y lejos de casa. Cada uno de los 280 turistas pasó la prueba del hisopado para descartar que tuvieran el coronavirus COVID-19 y no propagarlo en el bus mientras iban al grupo aéreo número 8. Por otra parte, hoy continuaron llegando algunos peruanos varados en el extranjero, como este grupo de 50 compatriotas que arribaron esta mañana de Australia. Hola, soy Betty y soy una de las peruanas varadas en Australia. Ya estamos en el grupo aéreo número 8 en el bus que nos va a llevar hacia el hotel para pasar nuestra cuarentena. Y aquí está, Sonia. Hola. Y aquí estamos todos. Cientos de peruanos están varados en Australia. Hoy solo llegaron 50. Estos pasaron la prueba del hisopado para descartar que tuvieran el coronavirus COVID-19 y seguidamente fueron trasladados a un hotel para que pasen el periodo de cuarentena. Betty Celis, una joven ciudadana peruana que la semana pasada conversó vía Skype con 24 horas, nos contó detalles al respecto. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que nos escuchen y finalmente se logró el objetivo y bueno, con el apoyo de las autoridades hemos logrado regresar y ahora estamos entrando a nuestra cuarentena. Esta peruana estuvo un mes afuera por trabajo. Justo el día que tenía que tomar un vuelo a Perú, se cerraron nuestras fronteras. También conversamos con Isamar, una joven compatriota quien estuvo siete meses en Australia estudiando. Me fui a estudiar, soy estudiante. Estuve alrededor de siete meses y ya tenía que regresar, tenía el pasaje comprado y simplemente se cancelaron porque la frontera se había cerrado. Es importante señalar que este grupo de peruanos se hizo escuchar a través de las redes sociales. A raíz de esto, el Estado peruano contactó con el gobierno australiano y aprovecharon un vuelo charter para esta repatriación.